Consideramos que era el momento para cerrar este ciclo, fue una buena etapa de 18 meses, lo hicimos lo mejor que pudimos. Sí, sí, está claro que no seguiré, acabo el contracte y bueno, yo pienso que están al club con toda la gente que confía en mí, estoy súper agradecido. La gente sabe que tengo contrato con el Benfica hasta 2019, si me quedo o si me voy, llevaré el español en el corazón. Yo creo que estoy muy emocionado, el hecho de estar aquí sentado para mí es un privilegio, ahora mismo creo que soy el hombre más feliz del mundo. Lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio en todo el equipo, un equipo que la gente tenga muchas gracias de venir al campo, un equipo que la gente se sienta identificado con él. El español ha apostado por mí, bueno, estoy encantado y muy ilusionado, bueno, espero poder aportar muchísimas cosas. Y bueno, demostrar que en el primer equipo que puedo tener minutos, que puedo ser importante y que he aprendido y que vengo con ganas y ilusión. La verdad es que era un somni que tenía desde pequeño poder jugar a la primera división y muy agradecido que la Español me pueda dar esta oportunidad y intentaré aprovecharla y daré el máximo de mí. Creo que estoy en mi mejor momento y creo que lo voy a demostrar. Estoy seguro que voy a dar todo lo que tengo de mí para que el club, que es lo más importante, cumpla los objetivos y con el gran bloque que tenemos creo que se puede hacer algo ilusionante. Gracias a Dios estamos aquí y bueno, esperamos hacer una buena temporada, llenar las expectativas y poder consolidarme aquí en el Español.